20 y pico kilómetros posible, ¿no? Sí, sí, son 24, me parece, sí. Por ahí ya tenemos... 17 por 1, con 8, sacas dos kilómetros. 1,8 kilómetros, pero la mitad, el campo de fútbol es menos. Ah, es que el campo de fútbol, eso no lo sé. Muy no, está, dale. Bueno, que sepáis, ojo, estáis prontas, amén. Que sepáis que es más pequeño que Machichaco y más pequeño que el de San Antón de Getaria. Está entre los dos, se les fijaron que está intermedio. Está en Zumbaya, pero... Y está en Lequillo, que es un puerto de marinos actuales. Lequillo, puerto pesquero, tradicional, pesca tradicional. Queda solamente de bajura, siempre ha sido un puerto de bajura. Exactamente, anchoas, verdeles, atún, sobre todo atún. Atún, bueno, bonito, ¿eh? Vamos a hablar con propiedad. Es bonito. Entonces, la costera la suelen hacer en primavera, empiezan en abril, mayo, con el verdel. Anchoas, si dejan o no dejan. Y en verano ya, se encargarán de bonito. Quedan dos barcos de bajura, grandes y luego pequeñitos. Los pequeñitos salen todos los días, a las 5 de la mañana, echan las redes aquí cerquita y a mediodía vuelven al puerto. Muy bonito y muy especial porque en el puerto, por la mañana, suelen estar sus mujeres e hijas, etcétera, etcétera. Pues además que venden el pescado en el propio puerto. Pescado fresco del día recién traído. Pero lo he estado esperando y monta en el kilínico. Más cosas. Lepeicio, casco histórico, no sé si lo conocéis o no lo conocéis. No, no sé ni el de esto, es aquí. Vale. Pues bueno, casco histórico tradicional, pueblo bastante antiguo, villa marinera. Desde el punto de vista del patrimonio marítimo, es bastante importante, que tiene diferentes tipos de patrimonio, no solo el faro puesto en valor, sino tiene un barco de bajura, que es similar al que habéis visto a la gurcha, es hermano de la gurcha en Santurchia, ese está en Mañana Vais. Vale. Pues es similar al que habéis visto en Mañana, es lo que tenemos nosotros también musealizado. Tenemos el lagar de Chacorín más antiguo de Euskadi. Se encontró aquí en un palacio en el casco viejo cuando fueron a reformarlo. Un molino de mareas que hemos recuperado hace poco. La iglesia, es una iglesia muy especial, es igual un poco la foto más conocida junto con el puerto. Es una iglesia del gótico tardío y el retablo, que no vais a poder verlo porque está ya cerrada, es el tercero en sus dimensiones en la península, después del de Toledo y el de Sevilla. Esa es la chapa habitual. Si no, coño, coño, porque... No, coño, me imagino que la iglesia no es como la de Toledo, que es la de Sevilla. La iglesia no es como la de Toledo y como la de Sevilla, pero la verdad es que es una iglesia bastante grande y muy bien montada, sobre todo en gótico, es muy vistosa, ya la vais a ver cuando bajemos abajo, para un pueblo tan pequeño. Entonces, bueno, el equitio ha habido mucha, mucha tradición de navegación siempre, y de pesca de ballena, igual que en todos los puertos del Cantábrico, y yo creo que de esa navegación que se hacía, de estos puertos extranjeros, del intercambio de comercio, etc., la gente cuando volvían traían el donativo para la iglesia, o lo que sea, y todos han podido tener una iglesia estudiada. Las malas lenguas podrían decir que había mentes que se sentían culpables y querían, en cierta medida, comprar el perdón. Vamos a ver, más cosas. Vivimos de la pesca, vivimos del turismo también, de los servicios, poca industria, hemos sacado marinos al mundo, igual que el resto de los puertos del Cantábrico, o el más conocido podría ser el Chacho, que da nombre al puerto, que era el contramaestre de Colón, en la Santa María. Es su historia, más.